Ehh, ¿cómo suena aquí? No, nada, un coche, una moto que ha pasado aquí le decía a Óscar y uno ha sonado por ahí No, yo estoy en el otro lado, yo no vivo desde aquí Vale Preparado para chequeos de partida de control, uno Dos Tres Cuatro Vamos con elevadores fold up, now Elevadores fold down, go Elevadores centrales Alerones for right, go Elevadores, eh, alerones for left, go Alerones centrales, go Desconexión de rueda de morro, vamos con rudder for right, go Vamos con rudder for left, go Rudder central, go Vamos con parte del combustible fuera allá Vamos con parte del combustible dentro allá Para inmediatamente elevadores, eh, alerones, corrijo, speed brake fuera allá Speed brake dentro allá Vamos con gancho de parada en tres, dos, uno, ya Gancho de parada arriba allá Vamos con luz taxi, tres, dos, uno, ya Listo a rodar, uno Dos Tres Frenos fuera y comienzo rodaje Creo que no hemos mirado los flaps, eh, pero bueno No, no, déjalo, déjalo Vale, vamos a la pista Dos rodando Eh, perdón, tres 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 rodando Ehhh, Nico, si tienes el 4, vas a la derecha de Oscar, el número 2, a la derecha de la pista Después de despegar, te metes ya en el centro Copy, copy Vamos a darte más espacio hacia adelante para que puedas maniobrar Vale, perfecto, vamos con flaps en medios Ya Compensador de despegue, quien no lo tenga, ya Último chequeo, se produce el control, palanca en círculos derecha, ya Voy a intentar para el despegue ir con potencia, yo que son un 60, un 70 un poco cortada Para despegar lentos, porque esto se empala muchísimo Y ver si no está la pista, si no está la potencia, a ver que tal sale, les doy la información un poquito lenta Así que, voy avisando todo, a ver, a ver como sale Listo al despegue, ¿uno? Sí Ehhh, no sé si 2 ha dicho Sí, 2 3 4 Aplicamos frenos, RPM es al 80% Rueda de morro quitada Y frenos fuera en 3, 2, 1 Mantengo la potencia, dejamos que ruede un poco Voy aplicando de a pocos potencia Dejo aquí la potencia Dejo aquí la potencia Dejo aquí la potencia Vamos a morro arriba En el aire En el aire Dejo ahí dentro Flaps up Flaps up Mantenemos rombo de pista Mantenemos rombo de pista Confirme en posición, 1 2 3 4 Vamos por izquierda Vamos por izquierda allá Cerramos un poco más el tiro Mantenemos rombo de pista 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 En posición 4 en posición Yo no te veo Oscar A tu izquierda Yo soy 3 Falto yo, falto yo Ah vale En posición David Bueno mejor dicho ¿No tienes en visor? Si, lo que no se si es a vuestras 11 o a vuestras 6, no lo veo bien Vale pues, humo en 3 2, 1, ya Vamos a cerrar un poco el viraje por izquierda Para evitar las montañas Nico, si crees que me pego O estoy muy abajo Ahora por ejemplo, dímelo Vale copy, gracias 2 a las 6 Vale pues, humo fuera En 3, 2, 1, ya Falto yo A ver Gracias por ver el video. 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 Vamos a acelerar un poco. Estabilizo ascenso y acelero. Confirme en posición 1. 2, 3. Vamos por izquierdas y con un leve descenso. Ya. Mito foco de potencia. No. 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 quitamos viraje solo, mantenemos descenso recientes a la cuenta vamos quitando viraje ya tiramos descenso vamos con humo en 3, 2, 1, ya quitamos descenso pendientes por izquierda vamos por izquierda en 3, 2, 1 vamos a subir ascenso quitamos humo en 3, 2, 1, ya estabilizamos por derecha ya vamos ahora a hacer un sobrevuelo con vértiga, tren y gancho acelero un poco vamos a subir ascenso vamos a subir ascenso vamos por izquierda muy cerrado ya ya eso es vamos por acá quitamos ascenso y bajamos la velocidad referencia 25012 para tren referencia 25012 para tren vamos vamos bajando pendientes estabilización viraje por derecha 3, 2, 1, derecha ya 3, 2, 1, derecha ya vamos vamos con vértiga en 3, 2, 1 vamos con gancho en 3, 2, 1 vamos con gancho en 3, 2, 1 vamos con gancho en 3, 2, 1 un poquito más de potencia un poquito más de potencia vamos con humo en 3, 2, 1 vamos con humo en 3, 2, 1 vamos con humo en 3, 2, 1 pendientes por derecha vamos suavemente por derecha vamos suavemente por derecha vamos por izquierda allá como fuera allá vértiga combustible dentro ya gancho de parada dentro ya aceleramos un poco 3 de aterrizaje dentro ya quito un poco de potencia que las embalamos vamos a darle un poco más de salsa al asunto vamos ahora por izquierda para un looping en formación vamos por izquierda allá vamos suavemente por derecha vamos suavemente por derecha vamos suavemente por derecha vamos suavemente por derecha preparados para quitar viraje por derecha quitando por derecha ya en 3, 2, 1 ya vamos con descenso y dejamos que salere 2 si te puedes abrir un poquillo gracias pendientes posición 1 2 3 4 1 3 2 1 up up 3 2 1 up 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 4 4 5 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 6 6 6 5 6 6 6 6 7 7 6 6 7 7 7 8 8 8 6 7 8 8 9 10 10 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 15 12 12 13 13 14 14 15 15 15 Pasada, espejo. El invertido, tú o yo? Yo, yo, yo. Y donde lo farás? Ok. Vamos, defenso. Un poco de power. Pendiente, rumbo de pista por derecho. Vamos por derecha, ya. Humo en 3, 2, 1, ya. Oye, yo porque escucho esta radio, vamos a ver. Cambia de canal, si no, poneros en la radio 1, poneros en el canal 2 para hablar, es que no tenía que abrir. Quitamos el viraje por izquierda, ya. Y hablar por la 264, mejor. Pero si es que estábamos hablando, oigo y yo, pero si escuchamos a vosotros también. Claro. Voy invertido en 3, 2, 1, ya. David, ¿me copias? Te copio, te copio. Vale, claro, es que es verdad, claro, o sea, ellos yo creo que nos oían también. Nada, ahora como nosotros estamos en otro canal y ellos no lo tienen, yo creo que ahora sí que no nos oyen. Pero nosotros a ellos sí todavía, porque están en la radio 2. Yo ahora mismo no les oigo hablar, ¿eh? Porque no nos estamos hablando. Sí, yo les oigo hablar. Cambia la frecuencia de la radio 2. Vale, a ver ahora, David, ¿me copias? Sí, pero me cambio de canal. Ah, vale, vale, entonces nada. Vale, perdón, que lo he hecho bastante mal, pero es que estaba con lo de las radios y se me ha ido. No, 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 no. Vamos a la izquierda, muy cerrado ya. Vamos a la izquierda, muy cerrado ya. Vamos con invertido tren, invertido. Vértiga con gancho fuera ¿Cómo? Invertido, espejo, pero con tren, vértiga y gancho Tren abajo ya Vértiga fuera ya Gancho fuera ya Paso invertido en 3, 2, 1, ya Imposible, imposible hasta velocidad, recuerda Vale Gancho, tren y vértiga adentro A discreción Me he perdido visual, me abro A ver, se ve Vamos por derecha, a ceder un poco Trayectoria libre para los despegues Dos en el aire Vamos con humo en 3, 2, 1, ya Confírmame 2, no tegas visual El visual Como fuera en 3, 2, 1, ya ¿Puedo hacer sugerencia? Por supuesto Podemos intentarlo de entrar por 4 sitios distintos a la vez Claro, perfecto, espero que llegue Nico TACAN Vale, ahora que estáis fuera de la formación, poneros el TACAN si no lo tenéis Y ved que arriba a la izquierda os pone el tiempo que tardáis en llegar, vale TACAN 067 y rumbo 61 Entendé a poner el tiempo Tito, Viral F ahora Debería ponerlo si tiene seleccionado y ha encendido el TACAN arriba a la izquierda en el HSI o en el SA Copio, lo tengo Confirma, posición 4 4 en tierra 2 métodos Vamos a hacer un circuito para pasar por la pista En lo que estamos pasando va despegando y te incorporas más fácil, ¿vale? Copio, copio Y la posición, que no sé si ha sido por efecto visual Trata de hacerlo un poco más abajo, que estoy visto como a mi nivel Te comes todo el humo Entonces, es un poco más abajo Y de referencia va la panza de mi avión Para que así estés por debajo de los planos de 2 y 3 Como queda, perfecto Una cosa que me di cuenta yo En la posición 4, debajo de la cabina de 1 hay una línea Que tiene como distinto grosor, por si lo quieres tomar como referencia Puedo quedar la cámara en cuenta, gracias Posición 2 Una milla 6 Vale, vamos por derecha allá Vale, vamos por derecha allá 4, mantenga, corto, despegó Mantén posición, ingresa y mantén Dos, entrando Dos, entrando Dos en posición Dos en posición Cuatro para confirmar, mantengo corto, dentro pista, dentro pista Mantén dentro de pista Configura el avión y tenlo listo para que inicie el despegue cuando le avise Quitamos vida por izquierda ya Dos, entrando Pendientes, corrección por izquierda Cuatro de referencia Cuatro de referencia Y a 333 nudos indicada, 1100 pies, vamos a mantener Copiando, listo despegue Puedes insertar tu despegue ahora Bien, carrera Provecho de smoked, Trujillo Vuelos 5 Vuelos 6 Subimos un poco 3, 2, ser indicada, 4 4, posición Vamos a acelerar un poco Vamos a hacer rotura en diamante 2, por derecha 3, por izquierda Yo arriba, 4 Tú tiras un poco palanca hacia abajo Pero te mantienes a nivel de suerte Yo haré un 180 2, por tu derecha Vas a hacer un 180 para enfrentarte Con el aeropuerto Igualmente 3 Yo os avisaré cuando esté en posición Para entrar por cabecera de pista Y 4, si ya estás de largo Hacé 180 para enfrentarse Con la pista también Entonces, yo entro Yo les confirmo ¿Pero los de los lados tiramos para arriba O solamente hacia el lado? Hacia los lados solamente Para hacer el cruce de los 4 Vamos a entrar en formación Hacia el mar David derecha o hasta izquierda Sigue el perpendicular a la vista O sea, para tenerla horizontal Yo haré Prácticamente un looping Para ir de nuevo hacia las montañas Y enfrentarme nuevamente Hacia el mar Nico, tú sigues de largo Pasa hacia el mar Das la vuelta para ingresar Mar Desde mar hacia tierra Y nos cruzamos todos en el centro ¿Alguna duda? Yo Una cosa O sea, tu cabecera 25 Nico 07 Y David y yo O sea, ¿Cuál no? Ustedes entran por los lados Ya, pero ¿Por cuál cada uno? ¿Para la derecha? Exactamente Izquierda según como vamos ahora O sea, yo tengo que dejar la 06 a la derecha Tú tienes que dejar la pista a tu derecha Ahora vamos a dar la vuelta Lo mejor te vamos a subir Que nos vamos a la montaña A salir un poco Tú ahora vas a romper hacia la izquierda Sí Vas a ir como hacia las montañas Para que cuando des la vuelta Tengas la pista totalmente horizontal Hacia las montañas de mi izquierda, ¿no? Ahora cuando vayamos en formación ¿Lo ves, cabrón? A mí no me ha quedado muy claro Que tengo que hacer O sea, bajar Pero luego A ver, la pregunta es ¿Vamos a volver en formación O ya volvemos para entrar todos a la vez Cada uno por su sitio? Mira, Oscar Paul Radial 3, 2, 6 David, Radial 1, 4, 5 Quinto ascenso Y acelero un poco Nico, tú deja el radial que tenemos puesto El 062, 063 Que es para entrar desde el mar Y yo entro por la 2 Y yo entro por la 2 ¿Entendido? ¿Alguna duda? No Yo rompo para arriba Luego después No, ahora cuando pasemos Haces una O sea, rotura no tanto Mientras un poquito de palanca Hacia abajo O sea, para que se vea como Como que se abre la formación Pero como tú no puedes ir más abajo del suelo Pues te quedas a ras Vasas un poco y te quedas No tan cerca del suelo Pero vas más cerca La idea es que se vea la formación que se abre A uno hacia arriba Todos hacia los lados Y uno hacia abajo Sin ánimo de De, no sé Ahora cuando volvamos El rumbo que me has dado a mí Sería como para romper a la derecha No, a la izquierda No, no, no El rumbo que te he dado Es para entrar Desde la izquierda Claro, a ver Oscar Nosotros ahora vamos en formación Tú rompes para la izquierda 90 grados con la pista Y te alejas Y luego vuelves a entrar Con el radial que te ha dado Pero rompemos ahora o a la vuelta? Es que no Es que no No, a la vuelta No, a la vuelta Vamos a la base Vamos por la izquierda Ya Ahora vamos a ir Hacia la pista 25 Vamos a entrar En trayectoria 25 Tú rompes hacia la izquierda Y el radial que te he dado Es para que ingreses Por ese radial Hacia el aeropuerto Para hacer el uso Me abro un momento Yo lo que no entiendo Es como loco Vuelvo Haces un 1-8-0 Das la vuelta Y vuelves hacia el aeropuerto Para darse más Tú sigues recto Cuando estamos en posición Miramos el tiempo Que nos tardaríamos En llegar hacia el aeropuerto Daríamos la vuelta a todos Y nos enfrentaríamos Para hacer el cruce Sobre el aeropuerto Copia Entonces en tu caso Seguirá al derecho Trata de ir un poco lento Para que no llegues muy lejos Porque en lo que yo Doy la vuelta Y me alejo Ustedes se alejan bastante Si pueden hacer A lo mejor alguna espera Me pueden decir también Tipo Qué distancia O sea que Cuántos Segundos O minutos se alejan Para yo tenerlo de referencia Porque voy a lo mejor Soy el último En llegar a posición Yo diría Que tú te alejes O sea nosotros Nos alejamos por lo menos Hasta tener un minuto Diez o así Y nos quedamos ahí Tú te alejas Y cuando tengas un minuto Te das la vuelta O bueno Tengas un minuto treinta Por ejemplo Te das la vuelta Y cuando estés ya yendo Y tengas un minuto Nos avisas Y nos vas Dando cada diez segundos Tu tiempo Y vamos ajustando No sería mejor Mirar la distancia En millas Para saber Donde tenemos que hacer La espera más que nada Y luego ya Con el tiempo Bien Si Vale Entonces perfecto Entonces Me dicen Más o menos Qué distancia A qué se acerquen Y La ajusto yo Quitamos un poco De viraje Por derecha Y empezamos Descensión Vale pues El cruce Será Con Mil pies Bueno Mil pies Todos No porque Si no Nos damos Nos damos Todos Así que Con cien De diferencia Entonces Yo llevaría Soy el número uno Así que Mil cien David mil Perdón Yo mil David mil cien Oscar mil doscientos Nico mil trescientos Igualmente No creo que llegamos Todos al mismo tiempo Pero por si acaso Metemos más defensa Ahora al llegar Para la rotura Vamos a meter un pelín de ascenso Todos juntos Para que le dé espacio A Nico De maniobrar hacia abajo Más defensa Más defensa Altitude Altitude Pendientes por derecha Para rumbo de vista Vamos Corrigiendo por derecha Ya Continuamos Descenso Un poco más pronunciado Más derecha A salir un poco Corrigiendo por izquierda Corrigiendo por izquierda Un poco Acelero Corrigiendo por izquierda Estabilizo Vamos un pelín por izquierda Y tu viraje Corrigiendo por derecha Vamos un poco Por derecha Y quinto Y quinto viraje A salir un poco Y quinto Y quinto Y quinto Eso es, nos quedamos aquí Vamos con humo en 3, 2, 1, ya En rotura igualmente les aviso para quitar humo Vamos a hacerlo casi seguido desde la rotura, así que voy a decir dos veces GO Como Oscar, break, break, GO Y el segundo GO será para el humo Al humo lo que trabaja con el GO Con el segundo GO, digo dos veces GO El primer GO para romper Y el segundo GO para quitar humo Preparados Un poquito de ascenso, vamos por arriba suavemente Break, break, GO No, 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 no El humo Te he dicho en el segundo COU, o sea, que quítalo Ah, pues no lo ha escuchado, no se ha escuchado, ministro No, ha quitado Ah, vale Ah, vale, vale, entonces Bueno, mal ahí Mal por mi parte Tengo que mantenerlo más tiempo apremido Eh, bueno, no importa Para la próxima será Vale, yo opero 5 millas ¿Fuelo está tú, señores? 6.000 2.200 2.500 Posición 5 millas para entrada 3, confirmo 2, confirmo 4, estoy un poco más lejos, pero camino 1.8.2, inbound Confirmo con 5 Desconfirmo con 5 Pero vas ya de vuelta De vuelta, pero con 7 millas Yo encaro ya con 6 millas 6 millas 3, 20 nudos 3, 20 nudos Confirmo con 5 millas Vamos con humo en 3, 2, 1 Un minuto Tiempo Tiempo, Juan 40 25 nudos 25 nudos 20 nudos 20 nudos Humo en 3, 2, 1 Fuera Mantengo hacia el mar Rumpo en vista, activo humo para formación y aterrizaje Referencia 3, 20 nudos 2, Asus, 6, tercero en la cola 3, entrando a posición media milla Confirma, 3, 20 Aceleró un poco, lo estaba buscando y me bajé, aceleró a 3, 20 3, 20 ahora 4 en visual Aceleró Quito, humo 2 en positivo 3 pos Velocidad 3, 25 Vamos un poco por izquierda Para formación de aterrizaje en ICOASTE al lado de OSCAR En el lado derecho de OSCAR Como quiera OSCAR va a la izquierda, eh Ah, perdón, 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 a la derecha de David A la derecha número 2 O sea, finger for derecha, no vamos No, tú quédate ahí OSCAR, quédate ahí Por eso Y la rotura igual que ayer, David, ¿te la sabes no? Tira un poco hacia arriba y hacia el lado Eh, sí Vale, pues la rotura es hacia, ya está, te confirmo Sí, hacia el lado derecho 3, 40 ahora, Nico Y rompemos en orden inverso, ¿no? 4, 3, 2, 1 Es correcto 4, posición Posición Vamos a cerrar un poco el giro por izquierda Vamos a cerrar un poco el giro por izquierda Quitamos por derecha Quitamos por derecha Vale, confirmo por si acaso va equivocado Rotura por izquierda En inverso Iniciaría 4, luego 3, 2, por último 1 Con humo hasta que saquemos tren, ¿no? Es correcto, mantenemos humo Con 250 tren y humo fuera Pero cuando rompamos metemos potencia, ¿o qué hacemos? Si metes un pelín de potencia para que tu rotura hacia el lado Aún no esté cerca de la formación Ya luego cuando rompas derecha, ya quitas power para que cuando termines el viaje tengas los 250 Pero inicial el pull up hacia arriba, ahí un poco sobre la formación con potencia Ya luego lo quitas ¿A la rotura derecha o izquierda? ¿A la derecha e izquierda? Hacia la rotura Hacia la izquierda la rotura Hacia la izquierda la rotura Pendientes para estabilizar por... Perdón, para iniciar el viaje por derecha Acelero un poco Y vamos por derecha, cerrado Bingo Así que... No nos da tiempo Vamos por izquierda Y un 360 por izquierda Ya Subo un poco para evitar terreno Me abro un momento de la formación Coquitada No nos dai Acctó Soquitada Explorer ¿Qué es la boca potente? 3 posiciones Quito viraje Mantenemos el trumbo un poco Informo fuel 1200 Vamos por izquierda ya Bajamos el poco Continuamos viraje Cierro un poco por izquierda A final de pista, por cierto, el primero que aterrice hay que rodar a la derecha Cierro un poco más, izquierda Vamos con humo en 3, 2, 1 Medientes por derecha, que termina Quitamos ya Y por derecha ya Pendientes, estabilización por izquierda Y rotuna Un poco más derecha Pendientes, estabilización izquierda De izquierda ya Rotura de excreción, avisa 4 Rotura 4 3 2 1 Me he ido para la derecha Avisa Tirando a final, por favor 4 4 4 4 4 Base Lejana Baja Baja para la final, izquierda Baja para la final, izquierda Baja para la final, izquierda Final, 4 Final, 4 Mirando a final, 3 Mirando a final, 3 R 2 Vale, 1, cuidado no va adelante porque voy muy despacio y, o sea, voy a 120, 2,5 millas fuera. Tengo un visual. Pista libre. Avísame, Oscar, en tierra y derecha libre. Avísame, Oscar. Pista libre, 4. En tierra, 3. Derecha libre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo me rayé la rotura y me fui para el otro lado. Bueno, no pasa nada. El resto de todo estuvo bien, creo yo. Hay que ver si la replay sigue viva aún con el choque, bueno, con el toquecito que tuvieron. Y quién sabe si ya lo pillo como fallo o algo. ¿Sabes qué tal? ¿Algún feedback? Todo bien. Bueno, la rotura esa que yo tenía que ir para abajo. Yo sé que es el de los más... el de los peros. Nico, Juan no te oye porque tiene el avión apagado. Estamos por Piscote. Vale, vale. Ahora, gracias. Es que me quedé de combustible, Nico. Justo aquí. Aquí se me apagó. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo lo veis? Bien, bien. Lo único que en la rotura esa que yo iba para abajo, me pegó un lagazo y bajé antes. Yo le vi que no se adelantaba tú por el centro. Yo le quedé todos los dos. ¿Pero bien? Bueno, el resto sí. Qué jodo. Ya estamos. Oye, ¿vosotros que no veis al piloto azul? ¿Por la cabina? No. Fue así. Ah, vale. Es que yo ahora mismo lo estoy viendo azul. Sí, fuera sí se ve azul, pero dentro se ve bien normal. O se ve sin texturas o se ve normal. Ahora subí a la replay para ver qué tanto ha habido bien. Y qué tanto ha habido el oculap. Y así. Si hay ojo, güey. David. ¿Qué tal lleva esta formación ahí abajo, Mónica? Bien, bien. Sí, sí que es verdad que es más fácil, sobre todo los viajes.